¿Qué es el primer acto de campaña? Nuestro primer acto de campaña, nuestra bandera de lucha para llegar a la alcaldía, fue insistir en que no se privatizara el campo de la industria militar y se convirtiera en uno de los consorcios inmobiliarios más grandes de Latinoamérica, como se decía. Esta respuesta que dio hoy el presidente, que va a ser la cuarta sección del bosque de Chapultepec, que fue una petición a gritos de muchos ciudadanos, no solamente de Álvaro Obregón, reconozco que me llena de alegría. Agradezco a Claudia Sheinbaum esta lucha, esta gestión suya, siendo congruente siempre, defendiendo al medio ambiente y defendiendo a la ciudad. Y me emociona la respuesta de nuestro presidente sensible, sensato, pensando en los mexicanos. Sé que es un sacrificio, pero que primero estamos los ciudadanos y hoy nos da esta oportunidad de disfrutar espacios verdes y conservar la mejor barranca que tenemos aquí en la comunidad. Es para Álvaro Obregón, es para la ciudad, es para México. Gracias.